¿Cómo te sentís, Miguel? Ya estoy cansado. Ya me cansé. ¿Casado o cansado? Tu corazón. Cansado o cansado. ¿Tu corazón cómo está? Está latiendo a mil. Estoy súper cansado, pero... Ya se me quitaron los nervios, pero... ¿Han llegado mensajes? Tenemos un mensaje de Paulina, Paola, preguntando por qué no tenés novia. Pues no ha llegado la indicada nada más. O sea, sí he conocido Chava. ¿Pero no hay una que te ha roto el corazón? Sí, sí hay una. Pero no, no, pero hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo. Platiquemos, ¿y qué fue de ella? Pues... Era súper tóxica. Entonces a mí me gustaba un montón, pero hasta ahí quedó. O sea, yo fui quien terminó la relación. Estaba afectando mucho, eran muchas peleas y carará, entonces... Pero duele, va bien. Miguel, Miguel, pero yo te doy una consulta. Cuando terminaste con ella, ¿te dio esa espinita de volverla a escribir o llamarla? No, nunca. ¿Ni sobrio? ¿Ni ebrio? No, no tomo. ¿Por qué? Sí, es un cipote. ¿Por qué, Miguel? ¿Qué cipote dice? Tiene 21 años, ya puede viajar solo ya. Sí, sí, sí. Miguel, ¿qué consejos le podrías dar a esas personas que han terminado una relación, que definitivamente ya no tienen que estar en esa relación, pero quieren como escribir o llamar y regresar a esa relación que definitivamente no funcionó? ¿Cuál es el consejo, Miguel? Este... No, no, no. Como consejo es valórense. Este... Una relación está para apoyarse el uno al otro, no para estar peleando. Un jugador de fútbol, te agarrás la oreja y te tengo el micrófono. Oíme, estaba dando un buen discurso. No, no, seguí, seguí, seguí. Ajá, ¿lo tóxico? Este... No, no, no. Este, manejar la relación con madurez, estar el uno para el otro y ser felices, ser felices. ¿Cuántos años tiene? 22. Eh, hablamos a los 30. Eh, bueno, mi querido... No, es broma, es broma. Creo que cuando alguien se ama y tiene amor propio puede evitar muchas cosas. Miguel, pide el voto a la persona que llamaremos para que te gane este concurso, viejo. Ya es demasiado, hombre. Sí, sí, sí. Vamos 3 a 0, chicos. Así que vamos por la remontada. Vamos este, 3 a 1 y después vamos 3 a...